Hola viajeros, hoy nos hemos venido a hacer senderismo hasta la sierra del Benicadei. Queremos hacer bivac ahí arriba, que está a 1.100 metros más o menos. Nos hemos traído la mochila bien cargada, sacaos de dormir, cena, algo de desayuno, algo de ropa para cambiarnos la que está sudada, una lona para aislar del suelo y por si por la mañana rocía y las cámaras y no sé si me dejo algo más. Ahora después os contaremos qué tal va. Por aquí la gente ya está cansada. Bueno, ya estamos a mitad de camino. Entre el calor y el peso que llevamos en la mochila cuesta un poco, pero bueno ya queda menos. Ahí podéis ver el pico que es donde vamos a dormir. Allá arriba. Y no sé estos chicos cómo lo llevan. ¿Cómo estáis? ¡Bien! Ya hemos llegado a nuestra meta. El pico está allí y como no vamos a dormir allí porque hace mucho viento, pues vamos a montar nuestro campamento aquí ahora os lo enseño. Vamos a dormir allí, que hay una higuera y está un poco más resguardado y haremos bivac ahí. Para el que no sepa lo que es viva, que es dormir a la línea libre. Solo vamos a utilizar el saco de dormir y la lona para aislar un poco. Esto es... Consejero... Viajero... En la montaña. Bueno, pues aquí estamos. Como veis, estar aquí en la naturaleza no significa privarse de ningún placer. Es disfrutarlos en otro ambiente, otro entorno, también muy bonito. Estamos tomando una copichuela de vino a 1.100 metros a la luz de la luna. Un brindis. Bueno, vamos a ver si dormimos. Ya tenemos el bivac montado. Mira qué pintitas llevamos. Parecemos gusanos en la montaña. Las 6 de la mañana y aquí la gente ya está despierta. Hemos dormido poco, pero bueno. Vamos a la cima a ver el amanecer. A pocos metros de la cima del Benicadei se encuentra la nevera del Benicadei. Es un antiguo nevero donde guardaban hielo. Bueno, la aventura llega a su fin. Vamos a ver si reponemos fuerzas con un buen desayuno. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!